Fíjense que esta mañana me llevaron detenido por encontrarme dormido sentadito en tu entrada y aquí me tienen en escala pagando este lindo pato pues me contaron al rato que tú andabas de jarana en casa de una fulana bailando con un uñazo por haberte querido santo me veo como me veo por haberte querido santo me veo como me veo así es la suerte del pobre sin esperanza ninguna enamorado sin fortuna trabaja más que uno con él no me importa que hasta ahora por otro me despreciaste en esta vida caidora donde todo es disparate unos calientan en el agua y otros se toman en el bate por haberte querido santo me veo como me veo por haberte querido santo me veo como me veo sin un cobre loco, sin un cobre loco, sin un cobre viejo y feo por haberte querido santo me veo como me veo bueno bebito oye pero los aplausos se reciben el líquido no